¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad? ¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá la tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad? ¿Cuándo volverá la noche buena? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Ay, yo vi una rana dulcera haciendo dulce maní, pero yo vi una rana dulcera haciendo dulce maní, yo también vi una lombrilla que era maestra de cuerdas. ¿Cuándo volverá la noche buena? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá la rana? ¿Cuándo volverá la rana? ¿Cuándo volverá? Una rana costurera, un piojo apetando un grillo, una rana costurera, un piojo apetando un grillo, súbete los pantalones que no tiene calzoncillo. ¿Cuándo volverá la noche buena? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá las navidades? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá, tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad? ¿Cuándo volverá la armonía? ¿Cuándo volverá la verdad? ¿Cuándo volverá, tierra mía? ¿Cuándo volverá tu libertad? Tu libertad Tu libertad Claro que sí